En este 2020, una moda se expande por el mundo y es muy probable que te vayas a contagiar Y que me toque del Sugar Daddy Porque a todos nos pone felices el Sugar Daddy El Sugar Daddy ya viene cerca, ese viejo va a pagar la cuenta Es el nuevo sencillo de Marco Flores y la Jerez Y te vives el primero de junio en todas las plataformas digitales El Sugar Daddy llegó para hacerte bailar Espéralo con el incomparable ambiente de Marco Flores y la Jerez